Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Hola, hola. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas, Pepe. ¿Venís de viaje? ¿Por qué? Lo digo por la maleta. ¿No es de billetera? Ya, bien. Oye, compadre, si... No sé nada. ¿Qué te pasó? Vengo de un viaje de Broadway. ¿Vas a venir del extranjero? Traje el medio espectáculo para toda la gente aquí. Para la gente de la casa y la gente del público. Para todo el público. Por supuesto que trajiste. Pero mira, ¿me puedes hacer una presentación al estilo Broadway como corresponde? Obviamente. Ok. Señoras y señores. Dejo en este escenario a un gran artista internacional. Redoble de tambores. ¿Está bien el maestro? Señoras y señores. Este espectáculo. Señor... Señor... Eh, 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 eh. Puta, no me deja hablar, puta. Espérate, yo lo caí. Nooo. 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 Niñita, mira mi monito. No, mentira esa mía, encima está llerando parecís niñita idiota. Yo no soy niñita. A ver, ¿y qué soy? Señora. Ya... Oye, por favor. ¡Córtala! Mira la película. ¡Córtala! Me presenta el show. Oye, compadre. Tengo un espectáculo para toda la gente en su casa. ¿En serio? Este espectáculo es increíble. ¿Qué trajiste? Tengo un nombre espectacular. ¿Un nombre espectacular? Es más conocido como... Truco. Ah, está bueno, está bueno. A ver, para, para. Pepe, si me da un truco, no tiene ninguna ciencia. Ah, claro, te faltan mocos. Nooo. Nooo. ¡Córtala! ¡Córtala de estudio! No podía. Por eso las mujeres no podían colchar a ninguna mujer que te quiera, Pepe. Oye, si yo me casé. ¿Te casaste? Sí. No sabía nada lo que pasó. ¿Qué te pasó? Estoy con mi polona, pues, para ahí, en grado 2 y medio. Ah, está bien lo mejor. Incluso ahí una cosa lleva la otra. Obvio que si de repente mi polona se lo joven pone la mano y el peso y me dice, ¡Para! Yo no hago ni una cosa contigo hasta que los casemos. ¿Se quería casar? Yo le dije, ya, pero rájate con una. ¡No, mi hijo! Incluso cuando los casemos te voy a enseñar la vuestecita verde. Ya, bueno. ¿No será alguna fantasía erótica? No sé, porque yo conozco los dos platos. Suba, coja. La... Canaconta, chupetera. Ya. La vaca, sumisa. ¡Cállate! ¡Cállate! No, la vuestecita verde no la conozco. Yo tampoco la conozco. Me dejaba con una morra para estar con la vuestecita verde. Me dijo, ¡No! ¡Hasta que los casemos! Puta, yo aproblemado me fui para la casa. Se me viste para la casa. No sabía que era la vuestecita verde, po. No quería saber. Yo fui para la esquina y estaba la chica María. La chica María se fue infartada en la esquina. Yo no sé qué era lo que estaba haciendo, pero estaba casada con un chispero así. Alguien? Alguien se estaba fumando un cigarro. ¡No hay chica María! ¡Vas por 10 lugueros, oscuritos! ¡Ya, pues guacho! ¿Despasí? ¡Alguien por 10 días! Le agarré la mamita y hicimos un parón oscurito. ¿Ya? Ahí estábamos. Vete, le besito así con la chica María. Le dije, hola chica María. ¿Por qué no te rajáis con la vuestecita verde? Y me dijo, ¿Qué? ¿Que vas a comporre? No te jode... No te voy aえー... No te voy a hacer... 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 Si... No te voy a hacer... No te voy a hacer... No te voy a hacer... Él me iba a hacer... Y tu querías saber que era la Vueltecita Verde, vos. ¡Sí! Me di cuenta que era tu... No te voy a hacer la Vueltecita Verde, vos! Me quedo sin patar el poto... ¡sos puñalados ya soy chiquito! ¡Qué terrible! ¡Es la chula! No me quiso hacer la vueltecita verde, compadre, ese que lo ha problemado. Tuvo que visitar a mi ex polona. Ay, no me digáis que fuiste a ver a la Emily, por la que te ocurrió, te veo con el cobote. No es chiste, por la puta que soy desubicado, todos los cabros están en la fiesta en la tele y venían a decir, no, mi güey. Pero, bebé, no te preocupéis. Pero, ¿cómo no te preocupéis? A la cosa es que se llama Emily, güey. Bebé, ¿qué te preocupáis de que yo diga Emily? ¿A quién? Mira, bebé, aquí es fácil, puede ir como Dieveli. Ah, verdad que ese nombre es común y sin peste. Obvio que sí, po. Sí, le tenés razón, disculpa. ¿No es Emily, Mena? ¿O no? ¡A la vez que se llama Emily, Mena! Mira, te vengo a decirte algo. ¡A la cosa es que se llama Emily, Mena! Pero, no te preocupéis. ¿Por qué? Leí a tus calles de aquí, a hallarte a Emily, Mena. A ver, ¿sabes? Y con hasta el número de teléfono y dirección a él. ¡Ebeli, Mena, Emily, Mena! ¡Hallarte a Emily, Mena! ¿Hallarte a Emily, Mena? Sí, tenés razón, disculpa. ¿No, Mena, 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 Mena? No. ¡Puta, me dijiste el nombre completo, po! ¿Pero qué te preocupaste que yo diga Emily, Mena, Mena, Mena? Ahora tú sabes, viste, que la van a buscar en Facebook. Pepe, no te preocupéis. En este país hay una pura Emily, Mena, 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 Mena. ¿En serio? Una nomás. ¿Cuál? La que te corrió a vos, po. Me importa. Ojos que no ven, corazón que no siente. Vos no, pero la mira sí, vos. Oye, compadre, la cuestión que fuiste a un Miguel Polón. Fuiste a Andrés. Quería saber lo que era la golpecita a mí, po. Tú también querías por saber. Oye, está flaca, po. ¿Está flaca está? ¿Sabés que andaba con coladero, con musculosa, po? Ya, ¿qué le contará? ¿Qué? ¿Qué? ¿A ese estilo de grasa? Las flores que estaban apoyando alguien románticamente. ¿Ya? Carita con carita. Carita con carita. Pecito con pesito. Pecito con pesito. Guatita con guatita. ¡Eso! Cuco con cuco. Oye, no, 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 no. Y de repente, luego yo le digo, mi amor, ¿por qué no me enseñáis la vueltecita verde? Y me digo, ¿qué es lo que pasa con vos? Que dice que yo soy acto y muy fácil. Me dio una salsa para estar los cinco. ¡Te pegó, me pegó por fin de la vueltecita! ¡Y tú quieres saber lo que era, po! Yo me fui a problema, papá, pues aquí por cada día. Y de ahí le celebré que por luces de neón, baliza, rayo láser. Y decía, bienvenido, Fundación La Rosa. No, 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 no. Te preocupaba, ¿eh? Ya fuiste a la Fundación. La cuestión, que había una viejita rica, no. ¿Nita? ¿Una viejita? Ojito azul, el chuchito, papá. Ya. 138 años tenía la viejita ¿Tenía la viejita? Dije, viejita, busquemos a la viejita un ratito Ya, papi, viejita, me dijo Ella estaba contenta, la abuelita salió La tuve y la manícola fuimos para la plaza Un hombrecito, de repente dije, bueno, como usted tiene mayor experiencia ¿Por qué no me enseña la voltecita verde? ¿Y qué te dijo ella? Arrojó a la viejita, ¿qué te hizo? Acó el muchacho, fuimos para la calle Así estaba la abuela Arrojó, compadre, se sacó la placa Para que lo guarde en magma Yo quería saber lo que era la huertecita verde Si mi polora no más sabe que lo que es, po Uy, no hay que averiguarlo, pepe Ya era la círcula, pero así que decidió Fui a la casa de mi polora ¿Fuiste a la casa de mi polora? Le pegué una patada en el nylon Le dije, mi amor, levanta que es porque los cazamos Mi polora emocionó Los cazamos Estaba contenta si van a casarse, po ¡Pare, despierta, mi suero! ¡Suero! ¡Los vamos a casar! Y todos los sueros Y yo, la huertecita verde Por fin, ya sabés lo que era la huertecita verde La huertecita verde Porque el cura vivía tres casas más allá Ya, saltó la reja, compadre, dentro de las estradas El cura estaba acostado Estaba acostado al cura Le dije, curita, levántese, quiero que me case Y usted con los hijos va a trazar a mí Así te di ¡Los vemos! ¡Los vemos a casarse a las siete de la mañana, po! Tan temprano, ¿tú querés saber? Yo quería saber lo que era la huertecita verde ¡Muere, muere! ¡Ah, está ahí con el chato! ¡No esperé ni el beso, man! ¡La pesquilla de la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! Corriendo y le voy a hacer lo que era la huertecita verde ¡Por fin iría a saber lo que era la huertecita verde! ¡Lago, parado en un taxi! Dije, compadre, queda en el mejor hotel ¡La metí de los hijos ahí, compadre! ¡Los 180 por la carretera, jueves! ¡Oh, yeah! ¡Compadre, le digo a mi mamá! ¡Mi amor, no me queréis! ¡Sí, mi amor, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Me voy a hacer la huertecita verde! ¡Sí, ahora te la hago! ¡Muy, compadre! ¡Por fin iría a saber! ¡Los a ver, compadre! ¡Vamos, llegando al motel y ¡pam! ¡Chocamos! ¡Se murió Takuchi, Zubá! ¡Ah, a ver! ¡Muy, caray, a ver, subido! ¡Muy, caray, a ver! ¡En el momento de la huertecita verde! ¡En el momento de la huertecita verde de la noche!